Vamos a resolver ahora un problema de depósito, de grifos y de depósitos, que es un problema típico de proporcionalidad. Nos dice que un grifo tarda cinco horas en llenar un depósito y otro lo hace en tres horas. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tardan en llegar el depósito los dos juntos? Bueno, pues vamos a verlo. El primer grifo llena, si lo llena todo en cinco horas, en una hora llenará una quinta parte del depósito. En una hora. El segundo grifo, estando cerrado al primero, llena, si lo llena en tres horas completamente, en una hora llena una tercera parte. Por lo tanto, ahora decimos, por lo tanto, los dos abiertos a la vez, abiertos a la vez, llenan en una hora pues un tercio más un quinto del depósito. Es decir, un quinto más un tercio son ocho quinceavos, ocho quinceavos, ocho quinceavos partes del depósito. Esto en una hora. Por consiguiente, si en una hora llenan ocho quinceavos partes, Si en una hora llenan ocho quinceavos partes, se llena ocho quinceavos partes, En t horas llenan ocho quinceavos partes, el total, ¿no? De ahí, despejándote, tendremos que esto es igual al inverso de ocho quinceavos, que es quince octavos. Y quince octavos, estoy calculando, es una hora y 52 minutos. Ya lo estoy expresando en forma compleja y treinta segundos. Esto es lo que tardarán los dos depósitos en llenar el depósito. Los dos abiertos a la vez. Una hora, cincuenta y dos minutos y treinta segundos.